Creí que serías eterno, pero mis recuerdos solo queden ya de ti Caí en un agujero de arrepentimientos y me cuesta ya salir Siento no amarte a tiempo, ni oír tus lamentos y miedos Siento no cuidarte a tiempo y callar lo que llevo adentro Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y tu color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor Creí que el dolor incierto lo sentí muy lejos, pero llega ya por mí Siento no luchar por tus sueños, por tus mares y cielos adentro Siento no cambiar pensamientos y vestirme de hielo adentro Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y su color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y tu color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu rostro y tu color El tiempo, tu voz y su calor Siento tanto no mirar, siento tanto no actuar, pronto debo despertar Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo, tu voz y su calor